Música Bueno, rápido, viene Moyano La suelta Moyano, otra vez para Santi Va González en centro Buscaba Imanol, no podía Le queda Ferracotti, juega Ferracotti Viene para Herrera, está habilitado Herrera y el centro El Sante Gol Fundamental en este deportivo Le gana la espalda A Camargo ¿Vos te acordás? Lo bien que el Emitri le ganó A Independiente Rigadavia Robó muy bien Zambuesa Y puede estar el tercero, esto termina con de González Zambuesa González Gol 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 Un pase hacia González Encarará González Ante Masur, es veloz Busca el centro Línea final Consigue Dejarlo Masur en el camino El pase está Arquero, gol Para defender este 1-0 Viene el centro de arriba Gol Gol Pase corto Ganó González Desbordó Arrapetti Sigue González Se mete en el área González Centro está Gol El Santiago El centro va Le quedó a Santiago González Centro Gol Gol Corracuti Le queda a González Sufre Pogodil Viene González Entra en el área Santiago González González Gol Entrega por el mismo sector Para Balbuena Otra vez para García No es buena la devolución Y entonces Ya la lleva González Que se mandó en diagonal Y va Va González Hacia el área Medialuna La pone bien para Beli Se está metiéndola adentro Para Persia Gol Gol Desviado Después casi no tuvo participación Es cierto Responde González El centro de González Se loco bien Es que le da contra para González González va Pide Mansur A ver que hace González Centro para Mansur Quedó gol de De Hoyos Santiago González Por el desborde Se involucra De González 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 Palo de Nasta Está Beliés Lujo de Mansur Pelota para Beliés 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 Mal Nasta Al arquero Al arquero González Se mete de hoyo Siempre Herrera Entrego para González Tiró Tapó el arquero Gol Gol Martín De Priore González Centro de González Centro de González Está fresquito Va el mágico Pelota Ahora con Persia El remate de Persia El mágico Remate Que termina en un pase Para González Va González Pide Beliés Centro de González Será Vamos a ver Que sucede Centro va Beliés El arquero Está no pudiera El cara de la punta Salve Abrió bien por el costado Se viene por la izquierda Atención con esto Porque en el área Espera Castelli El centro para el 9 Cabezó Castelli Pide González Santiago Lo va a marcar Cosaro Va Cosaro Ganó González Otro desborde Más de González 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 Centro Abajo del arco La sacó Justito Fue un clarito Parece usted Ganacone Va para González Travesaño Travesaño Con González Lo sufre López Centro de González Peina de hoyo Demasiado Altonante Abierto para Moyano Lo buscan para Ortega No lo toca Montero No lo toca Montero Así que por allí Ortega Venía para González Le pegó al arco Era Egel Ahí está el casaca 4 Con González Moyano para González Se hace falta de Souto Centro de González A ver quién viene Egel Pide en mano Llovido centro de González El mismo Nasta El mismo Nasta había dado El pase para la proyección De Herrera Viene González González al medio Con los Juttioli La apertura para González La suelta González La devolución es para él Viene Sante Buen ataque Va González El centro de González Empujarla Después En la remetida De Oro se intentó Pero Fue lo mejor de Maipú Sale Morín Se queda Pide en penal El árbitro dice que no Enganche el amago en el área El toca atrás El remate al arco Que no Le queda González Travesaño González De vuelta de cabeza Después cuando la pelota cruza Quedan futbolistas Sin marcas De Maipú El veloz González Se va con la pelota No lo pueden parar Sigue encarando Por un lado Y por el otro Se viene González Enganchó González Velosísimo Luciano Ortega Lo encuentra libre Ahora Al Mágico Va a ser la última Del Mágico En el partido El Mágico Hacia afuera Centro del Mágico Castelli No se puede No se puede creer Matías Sánchez Perdió el balón Lo presionó muy bien El Mágico González Álvaro pega el grito Por extremo izquierdo González González Del Piedre jugando Abriendo la cancha Con González González Que va a tirar El centro al área El pasado Lo busca La Castelli El cabezazo Viene Beliés Mete el taco El centro al área Y Jiménez En el aire Pide González Pase de Manzur Corre González Lo va a buscar Vega Se acerca Beli Esconde hoyo Desborda González Va González Santiago Se mete en el área Dos por el camino Y no le pudo dar Cari Castelli Coronel Recupera González Entrega para Delprior Falta un tiempo Y lo que queda Del primero taco Para De Ollo Bonita el gol El remate Santiago González Pase hacia Delprior Algo comprometido Después González Se la lleva Con habilidad Tejando tres jugadores En el camino Casi un cuarto diría Y después otro más En una afilada Que termina En un par Esa temporada Creo que el 89-90 En lo que era La primera vez Nacional Exactamente El viejo Nacional Pelota que Trae González Pelota para Belize Dentro de la Y Riestra Está empatando En su visita A Rafaela Se viene Maipú Ahora la pelota Para Belize En el área Se pegó De zurda Herrera Pasó Herrera El toque al medio Este es González Espera Herrera Le queda González La peñula ganó Santiago González Allá afuera Buena está Para ganarlo Herrera Contámelo enseguida Facundo Porque se viene Santiago González El pase Para Moyano Nasta Y la pelota Debiada Perracuti Perracuti González Intenta pasar Santiago González Linda pelota al área Acá está De hoyos De hoyos Se acomodó De hoyos De hoyos De hoyos De hoyos De hoyos Castellín De hoyos De hoyos Juega al medio Ahora Reciben la pelota Ahora viene a buscar La devolución Ortega El pase por lo bajo De Ortega Para Nasta Queda después El rebote Atención Para González Se anima a sacar El remate Todavía no El centro Que se va a venir Al área Saca Manchón Ahora Nasta Nasta La soltó Bien para González El centro de González Buscaba Montero Pivotear de espalda Al arco Prácticamente Aguantó todas Número 9 Pasa el mágico Baila el mágico Dibuje Mágico Dibuje Y ve el mágico Apertura con Belie Álvaro adentro El rebote La gente que se levanta Se viene El centro de partidos Buscando el cabezazo Allí estaba Se pasaron todos Le queda la pelota Le botaba en Chávez Sigue Moyano El toque por abajo El remate Al arco Por arriba Y González Más Santiago Dijo dos Por el camino Se mete No lo pueden detener González El busca Piedra Corre mágico González Mano a mano Con Noble Lo va a encarar Por el medio Corre Fausto Remate El arco Y el arquero Bien Primero Fagioli Con toda su experiencia Entregó con el mágico Y va González Y se viene Vaipú Se viene el melenco Mendoza Y Ortega Luciano Cabral Y no falta Fagioli Mucha gente Dentro de la área Chicas El centro de González Y cabezazo De Cabral La pelota al área También con la mano En alta Es jugada El laboratorio El centro que venía Primer palo Sacó Perrone Aquí está Rechaza Carranza Con los puños González De volea Sí Carranza Contra El centro de González 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 Gracias por ver el video.